Bien, antes de continuar con la rica cocina de Augusto, quiero mandar un saludo de cumpleaños muy especial para Osquitar, Boyer Briseño, hijo de Carmen Briseño, nuestra viviente. Un besito para él, mi amor, que la pasa es bonito. Augustito, continuamos con la cocina. Estamos haciendo un arroz con marisco, donde tenemos que mezclar el aderezo que tengo ya listo, que es la cebolla, con su toque de ajitos. Ahora, agregamos una pasta de ají amarillo, eso es lo que le va a dar el sabor, lo que va a dar el color a un arroz con marisco tradicional. Y luego le vamos a agregar un toque de verduritas licuadas. Las verduritas licuadas normalmente pueden ser cebolla, tomate, apio y pimento. ¿Cuál es el secretito que ahora les voy a contar para hacer un buen arroz con marisco? ¿Cuál es el secretito? Es hervir todas las verduras, luego de hervirlas las vamos a flamear con aceite y luego lo licuamos con un poco de harina para que sea una pasta compacta. Una pastita de verduras, tienes ahí. Así es, vamos a agregarle los mariscos. Hoy día los mariscos están muy baratos. ¿A cómo? Cinco soles el kilo de mixtura en cualquiera de los mercados, muy barato. Baratito. Así que hoy día vamos a hacer una receta casera. Bien, tengo vino blanco, puede ser pisco, es lo que le va a dar ese sabor de concentrado que necesite un arroz con marisco como este. Ahí vamos a... Qué rico, me encantan los mariscos. Ahí vamos a... Miguel, tranquilo, gane suyo a tu plato. Este es un flameo clásico. Ahora, una vez que ya tengo los sabores compactos, vamos a agregarle la sal y la pimienta, ¿no? Miren cómo hace su trabajo el vino. Puede ser pisco. Ahora vamos a agregarle. Ahora que veo las conchas, no sé por qué me ha hecho acordar a Luis Enrique y al director. ¿Por qué? No, no, por nada. La conchita es de lo más rico que existe. Bien, ahora. Venga, grisá. Me voy a comer, gracias. Vamos a agarrar y vamos a agregarle un poquito de chilcanito que tengo acá. Listo. Este chilcanito lo es todo, ¿no? Bueno, es afrodisíaco. Y siempre toda la comida nacional. Es afrodisíaco. Sobre todo la comida marina, siempre la relacionamos pues con el poder, con el híbrido, ¿no? ¿Y por qué, por qué, por qué? Básicamente porque nuestra idiosincrasia es así. No, no, pero ¿por qué, por qué, por qué? ¿Pero es cierto o no es cierto? No, en realidad no. Porque... Todo está en la mente, todo está acá. Claro, obviamente todo está en la cabeza, pero... Pero ¿por qué es afrodisíaco? Es afrodisíaco básicamente porque tiene muchas proteínas y vitaminas y minerales. El fósforo. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que le da al final ese toque afrodisíaco a nuestra comida marina. Bueno, ya le agregué la albergita. Ya le agregué el fósforo. El fósforo porque lo frotas y ¡pum! Se prende. Está la cabeza. Chicos, esto puede ser perejil o culantro. Solo depende del aroma de la señora que utiliza en la casa. Y ahora sí, ya están los sabores mezclados. Vamos a retirar un poquito los mariscos para que al final tenga una presentación. ¿Y la pastita de verduras no la has echado? Ahorita la voy a echar. Ah, ya, perdón. Antes de que... Pero en la partida y la... Antes de que agreguemos el arroz, que es un arroz cocido previamente. Ah, ya, tienes el... Claro, este básicamente es para la decoración. Vamos a separarlo acá y vamos a agregar... Al director le gusta medio apatadito, no lo hagas muy seco. Ya, un saludo para el director. ¿Llega a comer algo el director? Porque eso lo tienen acá, ¿no? Querido, vamos con la receta. Vamos con la receta. Muy bien, chicos. A ver, 200 gramos de mariscos. Muy bien. 200 gramos de mariscos. Qué rico. 250 gramos de arroz. 250 gramos de arroz. Oye, ¿le has dado un beso a mi? La receta, vamos a echarle la receta. Un cuarto de taza de crema de leche. Un cuarto de taza de crema de leche. Media taza de caldo de pescado. Media taza de caldo de pescado. Un octavo de taza de vino blanco. Un octavo de taza de vino blanco. 50 gramos de queso mozzarella. 50 gramos de queso mozzarella. 50 gramos de queso parmesano. 50 gramos de queso parmesano. Una cebolla. Una cebolla. Un pimentón. Una cucharada de ajo, un ratito a gusto, cállate, dos cucharadas de aje amarillo, dos cucharadas de salsa madre, dos cucharadas de salsa madre, culantro, pimienta, aceite, sal a gusto, chicos miren, Carla probó el marisco tempranito, ataba un poquito de leche, es un poquito de crema, crema de leche, nada más, suavecito un poquito nada más, Carla le dio un besito al marisco, esta receta la encuentras en dutv.tv. Nosotros lo mezclamos, ahora si la señora quiere un poquito de elasticidad, un poquito mozarella, de textura, más cuerpo, le vamos a agregar el queso que acaba de tener, me pone mal, me pone mal, me pone mal, yo lo puedo hacer a su marido, yo se lo puedo hacer a mi marido, tenés vaso, si, si, cuando, se lo tenés que hacer, cuando, pronto, 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 muy bien, como ustedes verán, es un arrocito rápido, simple, que rico. Rosanita, cuéntamelo, Rosanita, cuéntamelo. Les cuento, marca el 1914, y gana estas, repito, marca el 1914, 1914, 1914, ya está marcando, y gana esta semana un Samsung Galaxy Tab 2, sí, ahora marcando el 1914 para tus llamadas internacionales, puedes llevarte una maravillosa tablet Samsung Galaxy Tab 2. Además, entras al sorteo de un viaje a Punta Cana para dos personas, con todo incluido, a más llamadas, más posibilidades, visítanos en el Facebook, gana con 1914, y entrate más de esta fabulosa promoción. Marca ya el 1914, y gana el próximo sorteo el 19 de septiembre. Muchas gracias, I.D.T. Un arrocito mojadito, suavecito, tiene textura, puede ser un arricotado si le agregamos un poquito más de crema de leche, y un poquito más de queso. Voy a repetir el plato de marisco. Buen plato. Quiero aprovechar un saludo para la gente de Marcona, para Camilita, un saludo también para mi esposa que está en la casa hoy en día a trabajar, así que... Buena mi barrundo. Así que, como dice, hoy día toca. Hoy día toca. Hoy va. ¿Dónde queda mi barrundo? Oye, también estés o no estés. Oye, yo tengo que llegar a la 10, si no me sacan la vuelta. Hoy día, mi barrundo siempre queda en girón Sebastián Barranca, 3-5 a la victoria. Quiero que vaya Roxana, quiero que vaya Jampier. Vamos, Carlita ya ha ido en sus épocas. Ah, ya. ¿De qué iba a ser así? ¿De qué iba a ser así? No, perdón. Así como ella tiene muchas cosas que decir acá. ¿Con quién fue? Yo también tengo muchas cosas. ¡No! Tiene su historia ahí mi barrundo. Oye, qué rico está todo el barrundo. Oye, yo lo quiero contar una. Dale, dale, dale. No, suelte. Hay un hito, suelte. Año 2003, 2004, bicampeonato de Alianza Lima. Uy. Furor, Alianza Lima está en el mejor de su altura. Dale, dale, que quedan 20. Y con uno de los jugadores más representativos. Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Quién iba a comer? Dígalo. ¿Pero quién? Por eso uno siempre tiene que tener cuidado dónde va a comer, señoras y señores. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos a todos. Era un pulpo. Era un pulpo. Era un pulpo.